Música Creo que fue a los 15 Pero eran de amigos, verano Pues en la mesa hubo una bandeja Mi madre me insistía Toma verdura, toma verdura, toma gazpacho Yo no quería Y un día fui al Mercadona En gazpacho Y dije, voy a probar Y fue unos 40 días después Cuando ya caí del todo Pero que ni siquiera puedes entrar en una cocina Si quisiera dejaría de consumir gazpacho Vamos, en este preciso instante Qué pena Sé que es malo, pero Tengo que comer Es que hay veces que dices, un tomate cherry Un tomate cherry He tomado tomate a trocitos He tomado Aceite de oliva, he tomado Pero Sabemos todos que cuando se junta todo es lo malo El gazpacho es legal Como tal Puede ser consumido De total naturalidad Genera Pequeños tumores En la masa ósea Yo estoy mal de la cabeza, ¿sabéis? Te hablan de sida Te hablan de un montón de cosas Y de gazpacho ¿Por qué? ¿Cuántos días hace que no consumes gazpacho? Hace exactamente tres meses y 48 días A nivel político exigimos un compromiso Sobre todo al Ministerio de Agricultura Si hubiéramos educado bien a nuestros hijos en su momento El gazpacho no hubiera sucedido Estamos respaldados por las leyes En manos de quién crees que está la solución definitiva a todo esto? En manos del ejército probablemente En manos del ejército probablemente En del ejército probablemente Esos tresmed토�alos junto a el Class Y El alumno La línea crecemosa En anatómica Los telujos En Las 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 Las